Asimismo, el galeno agregó que esta condición al principio suele afectar un lado del cuerpo más que al otro, produce temblor en los brazos o las piernas cuando éstas se encuentran en reposo, lentitud progresiva para los diferentes tipos de movimiento haciendo que las tareas simples tarden hasta dos o tres veces más de lo normal. Inestabilidad al caminar, pasos cortos y posibilidad de quedarse inmóvil cuando el paciente encuentra obstáculos en el camino o si el espacio se hace estrecho, en particular, los síntomas suelen intensificarse cuando el paciente se siente inseguro o ansioso. En el Parkinson disminuye la expresión del rostro dando la impresión de estar enojado, puede acompañarse de depresión, ansiedad, problemas con el sueño y dificultades cognitivas. Explicó, del mismo modo, el neurólogo Trigoso aseguró que el tratamiento integral que brinda el salud contra la enfermedad de Parkinson incluye el manejo con medicamentos, terapia de rehabilitación y apoyo psicológico, se recomienda la actividad física regular, procurar mantener un buen estado de ánimo y respetar los horarios de sueño. Un paciente entrenado logrará controlar varios síntomas sin medicación. En última instancia, en casos muy severos, algunos serán candidatos a cirugía por estimulación cerebral profunda. En la instancia, en casos muy severos, algunos serán candidatos a cirugía por estimulación cerebral, En la instancia, en casos muy severos, algunos serán candidatos a cirugía por estimulación cerebral,